Hola a todos, bienvenidos una vez más al The Last of Us, al juego, al let's play del juego que estoy subiendo estos días Hoy ya llevo cuatro capítulos, la verdad bastante moviditos, bastantes chasqueadores, bastantes corredores Bastantes repeticiones Repeticiones de zonas que hemos tenido un poco de problemas Y bueno, aquí venimos de este trozo que ya lo recordé en otro capítulo, capítulo 7, creo que este es el octavo Que aquí hemos tenido bastante movida con todos estos corredores, bueno, infectados Y ahora, bueno, estamos en el museo y vamos a investigar a ver si encontramos alguna cosa interesante Porque parece ser que ya el museo, ya hemos matado a todos los que teníamos que matar Y vamos a dar una vuelta por aquí, a ver si encontramos algo interesante A ver, vamos mirando, a ver aquí hay un... aquí no hay nada La verdad es que toda esta gente no me han dado nada, eh, ni balas, ni nada, o sea que... Hemos matado mucho, pero aquí solo hay botellas y porquería Y botellas y... Debería estar el museo abierto Cuando pasó el tema de la epidemia y... Bueno, aquí... sí, sí, mucho museo, pero... Ya te digo, botellas y... Bueno, daremos una vuelta rápida, aquí tenemos a Tess Vale, Tess, ahora vengo a hablar contigo Déjame dar una última vuelta por aquí detrás Que yo he venido muy... muy deprisa hacia aquí Y por aquí no he mirado Y puede ser que aquí me haya dejado alguna cosa No creo, eh, a ver, ¿esta puerta se puede abrir? No, vale Entonces... Básicamente, entonces ya no me queda nada más por mirar Aquella puerta debía ser de la que debería venir yo antes Cuando encontré aquí que estaba... Tess con el... Bueno, con el charco este que se ve aquí Que debe ser... El infectado que... Que estaba con Tess aquí Vale, va, pues vámonos para allí No perdamos más tiempo Porque la verdad es que ya hemos perdido mucho A nivel de... De repetir secuencias que no... La verdad es que... Me he ido un poquito... Un poco de... bueno De novatillo Y... Pero bueno, vamos a continuar A ver, Tess, dime Tess ¿Estás bien? Solo un segundo Por aquí Esto nos llevará al tejado A ver, ¿qué tengo ya aquí? Una botella Vale ¿Y la Eli qué? ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Decirlo ¿Aún respiras? ¿Y perder el tinar de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Muy bien, Eli Perfecto Uf, que ha sido eso Venga, vámonos, va Bueno Vamos a mirar aquí Que no vaya nada Antes de irnos Aquí donde estábamos En el museo Vale, pues Subiremos hacia arriba Con las chicas Venga, hop La verdad es que Gráficamente Me está gustando mucho Es que hasta los mínimos detalles Las nubes Los edificios Es que la verdad es que Ahora se ve muy destrozada La ciudad Pero mucho Sí que es un Tenemos que cruzar Tenemos que cruzar Vale, voy, Tess Ahí A ver Déjame mirar Ah, mira La cúpula del ayuntamiento Vale Vale, Tess Aquí he visto que hay un tablón Déjame mirar un momento por aquí Que no me deje nada Aquí hay otro tablón Vamos Cogeremos este mismo Atrás Y yo creo que debe ir En la barandilla Porque es lo que queda más cerca Sí Y supongo que debe ir Aquí Vale Colocar Vale Muy bien Ten cuidado Cuando subas Porque está un poco Uf Está un poquito Jodido el tablón Un poco de carcoma Ahí Bueno Bueno ¿Es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Bueno Venga Por aquí Venga Vámonos Venga, Joel Eh Venga ya Ah, Joel Que ya te empiezas a A acordar un poco Sentimientos Casi lo tenemos Concéntrate Sí, sí A sus órdenes Ahí te esté Sí, sí Que Joel se está empezando ya A ablandar un poco, eh Y hay que estar concentrado Con todos estos bichos Que tenemos por aquí Que a la mínima Ya lo veis Hay que repetir Toda la secuencia Vale Justo en esta esquina Venga En marcha Tú Jeje Ya se ha puesto Las pilas A ver Déjame mirar por aquí En marcha Y aquí qué No hay nada, ¿no? Vale Seguimos por aquí Y aquí tampoco hay nada Bueno, pues venga Bajamos A veces miro ya Y Claro, si supiera que no hay nada Ya Es que ya ni miraría Tiempo que ganaríamos Pero claro Y si hay algo Si hay, yo que sé Un botiguín O Dos balas Hay que mirarlo todo Hay que mirarlo todo Que después Si no Mira, aquí hay casquillos Mira, 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 mira ¿Ves? Hablando de balas Toma ya Órdenes de los luciernas Pulsas A ver Lee Órdenes Patrullo a la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate de que esté De que está bien alimentada Y sana Su seguridad es de vital importancia Vale, estas son las órdenes Que le presenta Que tenían que haberle llegado A Joel Y a Tess A la chica Que es la chica que llevamos Pero bueno Lamentablemente Bueno, sí que han llegado Pero pobrecillo Mira, me han arrastrado Y todo aquí Venga, vámonos chicas Que esto nos dé muy buen gusto Mirarlo A ver, este contenedor Ya me Me da a mí Que hay que moverlo Aquí Allí Ya lo he visto Es que Es que lo he visto de seguida Cuando he visto el contenedor Ya lo he visto Que El único sitio que hay Es este Vale Muy bien Aquí que no hay nada Nada Allá vamos A ver Mira Ya estamos Tess Bueno, déjame mirar un momento Tess Antes de ir para allí A ver Que no nos dejemos Alguna cosita por aquí Pero Es que estoy viendo Que doy muchas vueltas Y tampoco no encuentro Nada De nada De nada Bueno Lo importante es que Ahora llegamos a la zona Del ayuntamiento Mientras sigo ahí No se nada Mira por la derecha Parece que no pude Sígueme Bueno Lo que decía Que estoy escuchando Todo lo que dicen Las chicas Digo que parece Que llegamos al final De la entrega De A ver Un momentito Aquí Esto Aquí podría haber algo ¿No? Podría Pero No hay nada Espera 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 Colgante de luciérnaga Vale No lo vamos a ver Porque Esto seguramente Que no sigue para nada Pueden ser Logros O Donde están las chicas Y Anda que se esperan ¿Eh? Vale Por aquí Tampoco hay nada Aquí es una entrada Directa Ya estoy viendo Que no Pero bueno Vamos a mirar por aquí Antes de De entrar Aquí tenemos a Tess Que nos está esperando Que Tess Tiene mala hostia De Tess Va Secuencia A ver No 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 ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace Tess? Dios Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Donde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo Solo Mencionó Que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor Joel? Y lo somos desde hace mucho No Somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte Uf Buenita discusión La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás a... No me... Uy Uy No te toques Mierda Está infectada Hostia Tess Mierda tío Joel Enséñamelo No pretendías Enséñamelo Mierda Tess Dios Vaya ¿No? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenernos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Hostia puta Vamos Pómalo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez De un y dos De un y dos Lo siento No, no pretendía esto Muévete Tela marinera Tela marinera El juego Bueno Pues aquí Por lo que estamos viendo Es cuando empieza quizás La aventura de Los dos protagonistas De verdad Pero bueno No queríamos Avanzarnos Porque de momento Tenemos a A Tess Aquí viva Pero claro Está infectada ¿Pero qué? No puedo creer Lo que hemos hecho Alto Alto No te separes De todo Hay que moverse Por Dios Vamos a mirar Lo que hay por aquí Mierda 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 Hostia Venga Vamos 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 Seguire avanzando Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vale Aquí no hay nada Objetivo No he realizado He acabado Con dos De mis hombres Recibido Vosotros Le animad la puerta Oh Dios mío Vale ¿Qué es? Pobre Pobre Vale Vale Elip Vamos Por aquí Vamos Por aquí Mira Fonistos ¿Cómo que alcohol Lleno? Espera 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 Vale Bien Pastillas Vale Pastillas Por aquí Vale Eli Quédate aquí Vamos a esperar Un momento A ver ¿Qué es lo que pasa? Mira Uno Dos Uy Tres Cuatro Uy Son muchos Uf Son muchísimos No muchos No muchísimos Tenemos balas Pero Me va a gustar Más esto No tenemos palo O sea que no podemos Liarnos a hostias A palazos con ellos Vamos a ver si podemos Enganchar A Un momento Viene uno solo Que cago en la puta Y el otro Hostia puta Se ha alargado Vale Bueno A ver A ver A ver A ver No en la puta Bueno Hay que moverse Creo que este No tiene intención De entrar O si No No tiene intención De entrar Que cago en la puta Ahora Hostia puta A ver Vale 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 No tengo No tengo No tengo A ver Ahora tenemos uno Vale 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 A ver si entra Me cago en la puta Me cago en la puta Madre Hijo de puta Sonada la opción De agarrar Cabrón Me cago en la puta Corre 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 Fuera 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 Hostia puta Vámonos Buah tío Buah 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 Que mal Que mal Que mal Vamos a curarnos Vale Bien Mi hijo de puta A la cabrón Cuatro balas Hijo de puta Uy aún está vivo El cabrón Cinco balas El hijo de puta Me cago en la puta Me cago en la puta Cabrón Buah tío Vaya Vaya tela Han dejado sin vida Sin balas Esto de querer Agarrar tantas balas No nos va bien Porque nos están Quejando sin vida Y Y aquí No hemos encontrado Nada de Bueno Vamos a chafardear La zona A ver si encontramos Suministros Y No nos vamos a chafardear Si para matar a uno Necesitas cinco balas Pues joder Aquí hay un problema Oh mira 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 Bien Esto va bien Esto irá bien Vamos a ver si encontráramos Será difícil encontrar Salud Pero No es imposible No es imposible Vamos a intentar Mirar si encontráramos un poco de salud Vale Esto A ver Antes hemos visto una escalera Vale Aquí no hay nada Vale Aquí no se ve nadie Antes había una escalera allí No hay nadie aquí No No hay nadie Vale No podemos descargar más Porque no tenemos más Estas escaleras Las que había visto yo Pero Aquí No se puede subir Y no hay nada tampoco Y aquí con test Dice que se cargó a dos Aquí no habría nada Por aquí Pobre test Pues Aquí tampoco hay nada Venga Vámonos Vámonos Eli Que hay que cruzar por allí Por aquella madera Que hemos visto ¿Cuánto llevamos grabando? Vale Vamos Eli Vamos a darle un poco de caña Porque si no No avanzamos Venga Vamos por aquí Vale Eli Eli Vale Vale ¿Qué es por aquí? A ver Aquí no hay nada Nada de nada Eh Hostia Eh Un rifle Tío Perfecto Fusil de caza Muy bien Vale Pero Joel Yo creo que quizás Necesitaríamos un poco de ¿Por qué no? A ver ¿Cómo estamos? Uf Uy 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 Aquí hay un montón Uno Dos Tres Cuatro Lo tengo Vale 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 Espérate un segundo Mira 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 Si llegáramos Va Bueno Pero Vamos a Vamos a hacer un momento Una cosa Vale Uy Espérate Que este me va a ver Vamos a hacer un momento Una cosa Ah mira Aquí la Vale 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 Muy bien Este cabrón Vale 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 Y pa' mal Calla Uno menos Vale Perfecto A ver Vamos a hacer un momento Una cosa Vale Botiquí Daga Vale Bien 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 Ahora ahí curaditos Perfecto Vale No se si coger La escopeta Vale A ver Donde estáis Uno Dos Tres Muy bien Ahí hay uno Y aquí hay aquel cabrón Este Y aquí hay quien si la reo Tío Puta madre Pobre cabecita Nen Pobre Pobre cabeza Vale Perfecto Que no se muerda Vale 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 Aquí tenemos dos Venga Uno menos Mierda Hostia 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 Que este está vivo Joder puta Muérete cabrón Eli Tenemos un problema ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ah mira Aquí la cabecita Vale Vale Ya te he visto Ya Cabrón Bien Vale ¿Tú qué? ¿No tienes nada? ¿Un huevo? Joder Me has pillado Pero tú no te habías muerto Bueno Ala Uno menos Venga A ver si este tiene alguna cosita Por aquí Para mí ¿Qué? Nada Vale ¿Por aquí qué? Adelante Aquí Botella Esta siempre va bien Aquí no hay nada 5 pastillas Perfecto Yo juraría que aquí Algo queda Por aquí Eli Quédate conmigo Venga Aquí hay algo Que no me Al igual no queda nadie Déjame que miremos por aquí A ver si queda algo Si hay alguna cosa por aquí Alcuna Esto Aquí es donde estábamos antes ¿No? Nada Esta es la sala contigua Vale Aquí ya hemos entrado Vale Entonces tenemos que ir hacia aquí Y este que le he pegado En todo el objeto Este tampoco me da nada ¿No? Vale Que parir Un palo No le voy a decir que no No se ve nadie Por aquí Uh Hay que saltar aquí ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo Vamos a ir por ese salto Agáchate No sé cuántos más hay Ahí hay unos cuantos Vale Cuidado que viene uno por ahí Ahí seguro Nos podemos Evitar Pero vienen dos Uno por ahí Y uno por ahí Vale Iba a decir Así nos podemos Podemos evitar Pero Informe Norte despejado Sin objetivos No os mováis De puta Cabrón Ala Hijo de puta Mierda Vamos alante Otro menos Muy bien ¿Qué queda aquí? Está vivo ese Vale Mantén pulsado Vale Tengo un revólver Vale Toma Cabrón Hijo de puta Hijo de puta Me ha dado ¿Qué hay por aquí? Dios Aquí no hay nada No hay nada Hijo de puta Me cago en la madre Que lo parió Que susto me ha pegado Hostia puta Uf Que susto me ha pegado El cabrón Joder 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 Quedaba uno todavía El cabrón Yo Qué susto me ha pegado Bueno A ver Es que nos han dado Bastante balas Mira, mira Trece balas Vale Vale Vamos a mirar A mirar este Que hay aquí Vale Bien A ver Eli Vamos a Aquí ya hemos mirado Aquí no hay nada más Vale Vale Aquí tampoco hay nada Ahí hay uno Vale Aquí hay uno El cabrón ¿Uno? No Espérate Hay dos Vale Hay dos Vale Vale Eli Vente para aquí Que estos no creo que vengan hacia aquí Estos se van a quedar ahí Ya lo estoy viendo Mira 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 No te preocupes Eli Que Puta tío Cinco balas ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Mira Salud Aquí no hay nada Vale Eli Que no hay alguno más Por aquí Tiene pinta de que no Pero Pero Hasta que no lo oiga hablar yo No me frío ni un pelo Vale Vale Pues ya está Bien Salud Salud Siempre va bien Si tenemos algo más Por estas cajas Aquí nada Aquí nada Vale Vamos a mirar aquí un momento En la biblioteca esta No hay nada Uf Bueno Pues de unido También el merdegue Hemos tenido aquí Hemos perdido a Tess Que fue mordida por En el momento de que nos separemos Fue mordida a Tess Con aquel bicho Ya Si que es verdad Que ahora pensándolo Estaba un poco rara Tess Y ahora básicamente Bueno pues Después de salir del ayuntamiento Que nos hemos cargado A unos cuantos Por aquí Pues ahora Básicamente Supongo que empieza ahora La aventura De Eli y Joel Que es la aventura De los dos protagonistas Del juego Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Llevamos 37 minutos Ya de Let's Play Lo dejaremos aquí El capítulo número 8 Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Pues Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Venga Adiós